Música Es un placer estar aquí con ustedes presentes Primero que nada, esta medalla tiene nombre y apellido A un individuo que es muy importante para mi Que me enseñó mucho a ser muy perseverante en mi vida El doctor Kenneth Cintrón Fue una persona que cuando yo me lesioné me ayudó muchísimo Ya que él me dijo, mira quedan 6 meses para la limpiada Pero vamos a intentarlo, vamos a seguir para adelante Y tú vas a estar en esa limpiada Si Dios lo permite vamos a lograr medalla Quedamos quinto, no pudimos lograr esa medalla Pero un año después Yo con mucha ansia y gracias a la Federación Puertorriqueña de Bolsa Aficionado Que confió tanto en mí Pues fui ahora a este mundial y no les fallé Hice mi mejor esfuerzo Y gracias a todas las fanaticadas que estuvo siempre apoyándonos Pues pudimos obtener esa medalla de oro Y digo tuvimos porque entiendo que no subía solo Entiendo que lo llevaba cada uno de ustedes en mi corazón Y eso fue el gran pastor que me ayudó a buscarle este gran triunfo Gracias Muy buenos días Primero que nada tengo que darle las gracias a todos Y a papito Dios por permitirnos estar aquí Muy contento, muy satisfecho Tengo que mencionar también que los bravos decidieron quedar campeones Y eso fue un gran factor también para mí Al lograr, no lograr la medalla de oro Pero llegué a la final y gané la medalla de plata Y muy satisfecho con lo que hice, muy contento Nada, seguimos haciendo historia Gracias